¡Oye, Belcher! Cree que puede luchar como su abuelo. ¡Estás muerto, Belcher! ¡Ya basta! Vayan a sus casas o le haré una visita a sus padres. En la vida, la única forma de protegerte es atacando. No está en edad de hacer lo que quisiste. Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha, Bilbo. ¡Damas y caballeros! ¡El gran Jem Belcher! Apuesto todo por el flacucho ese. Existe un luchador más fuerte y experimentado usando el cerebro. Anda a visitarme y te pondré encima de ese acantilado. La lucha brinda una escalera para que un pobre se convierta en príncipe. ¿Es su primera celebración en la alta sociedad? Lo es. Acabarás tirado en la calle como tu abuelo. No soy como Elma. ¡Cuidado, cuidado! ¡Das vergüenza! ¡Déjame solo! ¡Vete! Rushworth considera a los luchadores como máquinas para hacer dinero. Permítanme presentarles. Henry Pierce. No has luchado con nadie como ese tipo. ¡Viene por ti! Debes preguntarte si realmente quieres esto. El título de campeón nacional está en juego. Se habla de este combate en todo el país. Ahora eres un luchador de verdad. Yo luché. No es suficiente. Él cree en ti, Jem. Todos creemos. Debes saber quién eres en la vida. Cuando llenes tu tumba y tu carne se pudra, lo único que dejarás es tu nombre. ¡Jem! ¡Malche! Eres tú quien decide qué clase de hombre vas a ser. Una oportunidad. Una pelea. Podrías ser el campeón de Inglaterra. Rey del Anillo. La historia de Jem Belcher.